Móvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Pero antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este. Ahora sí, empecemos. El amparo que ofrece el proyecto del Código de las Familias no solo implica acceso a derechos y beneficios sino también con el cumplimiento de deberes obligatorios entre sus miembros como el compromiso legal de dar alimentos. Con estas directrices se pretende proteger los casos de fallas, muchas veces por eventos de separación o ausencia de los padres o con personas en situación de vulnerabilidad y necesidades especiales como son los ancianos y las embarazadas. Dada la importancia que representa este punto para la vida y el desarrollo de las personas el nuevo Código de las Familias en el capítulo 2 establece las pautas sobre la obligación legal de dar alimentos. Por su parte el artículo 25 establece la vinculación de uno o varios alimentantes con otro o varios beneficiados. La prestación abarca todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustento y cuidado de las personas menores de edad, también los requerimientos para su educación y desarrollo. Mira cómo dialogan pero por suerte apareció allí una cubana libre que tiene todo el derecho a ubicar los puntos sobre las IES. Miren. Yo quiero preguntarle a esa señora que es periodista y que trabaja para la universidad en cuanto a la violencia de México, ¿qué está pasando con las mujeres que pertenecen a la oposición y se están violando las cárceles cubanas? Con testimonios verdaderos. Corresponsales de agencias cablegráficas o televisoras de todo el mundo y periodistas de medios nacionales pudieron intercambiar libremente con reclusas y reclusos sobre las condiciones de sus centros y establecimientos penitenciarios quienes desmintieron las campañas mediáticas que sobre el tema se orquestan contra Cuba. Primero es el propio tratamiento que recibimos de nuestros superiores y de las personas que están en definitiva a cargo de la custodia nuestra. Por otra parte, las propias posibilidades que se nos dan de vincularnos a diferentes actividades laborales. Llevo cinco años y cinco meses. No me han tratado mal, ¿para qué? No nos tratan mal en ninguno de los momentos. Somos atendidos. En el problema con los médicos también. No ha habido ningún problema con... Para nada. Acceso garantizado a los programas de salud, superación cultural, docente y de oficios. Derecho al trabajo remunerado y a la práctica del deporte. Derechos todos que se les garantiza a estas mujeres que en un momento de su vida cometieron delitos y hoy se preparan para su reinserción a la sociedad. ¿Qué está pasando con una organización que se llama la Dama de Blanco? ¿El para qué cosa de quién? Que se llama la Dama de Blanco. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y ahora mismo está en la red de circulares que la embarraron de chapacotes. Que la embarraron de chapacotes. ¿Las pintaron con chapacotes? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Muchas gracias! WAP Party, WAP Party, hoy lo que toca el party 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 La ciudad con chapapotes Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Porque están reclamando la vida de sus hijos Están encarcelados niños menores de edad Y dale con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces no engañen a la gente ¡Suscríbete al canal! Cuba siempre está dispuesta a dialogar A la autodeterminación del pueblo cubano ¡Suscríbete al canal! Palabras a los intelectuales Miren el rostro de esta señora Esta señora que está en la frontera, mire la gorra con la que está en la frontera Mírala, de la UBOTAC, mírala, de la UBOTAC, de la UBOTAC Bien mi gente, esta persona que ustedes están viendo se llama Mara Casals Airado Sí, sí, claro que sí, es la tía de Otaora que fue fiscal en Cuba Que fue fiscal en Cuba De la UBOTAC Que fue fiscal en Cuba De la UBOTAC Que fue fiscal en Cuba No me hables de mi país, doble moral Me dicen, esta comunista ya está casi en la frontera para cruzar Ese momento cumbre que recoge la foto por esta ayuda corresponde al primero de marzo Sí, sí, hace solamente ocho días Esta ya está casi en la frontera para cruzar Es la entrada a Cuba De Mara Casals Airado O sea, mi gente Que las demás familias no pueden viajar La verdad Pero la de Oti sí Sí, sí, la de Oti sí Más claro ni el agua Yo que a mí me encantaría, me encantaría saber cómo se sienten los hermanos cubanos que vienen cruzando selva con una mujer con la gorra de la UJC Ay, qué fácil Sí, mi gente, sí Una de las tías Que al igual que su familia, recuerde usted En Cuba eran más comunistas que el guerrero Claro que sí, todos lo recordamos Los que se tiraban fotos allí Como el mismo Taola Delante del cuadro del comandante grandísimo que había en la sala de su casa Oti Te lo dije Pero le propongo algo Vamos a escuchar Qué es lo que dice Oti Para el resto de las familias Menos para la suya Viendo el comunismo Y vienen con una persona en su grupo Que trae la gorra de la UJC Óigame, no hay dignidad en ese grupo Una gente que le diga Óyeme, mi niña Yo no te quiero aquí Quítate esa gorra No me da la gana de ver esa insignia No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina Vean lo que les voy a poner a continuación No, 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 no Así es la vida, mi gente La tía fiscal Que también era muy comunista Cuando vivía en Cuba Esa tía que también es parte De esa familia que el propio Taola ha reconocido Es muy comunista Bueno, pues esta tía Cambió en España con los dólares de Otaola Se tenía que decir Rasque usted la piel de un extremista Y encontrará un oportunista Encontrará un doble moral Encontrará un traidor A todos y a todos Y eso lo encierra un nombre Y eso lo encierra un nombre La manipuladora 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 Gracias por ver el video 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 Es culpa de la dictadura Eso lo sabemos todo el mundo ¿Hasta cuándo seguir aguantando El no tener libertad, derechos humanos, comida, medicina, buenos hospitales, carros, gasolina, comida, viviendas? Usted es un mierda porque usted es un mierda Pero de ahí que se quede sin trabajo De ahí que usted no tenga para alimentar a su familia, a sus hijos El mierda sería yo Total, usted con dinero o sin dinero va a ser la misma mierda Usted no va a cambiar absolutamente nada Carlos Otero y Janicet ¡Se han separado! Es verdad, es verdad que me ha impresionado Y es verdad que lo digo con mucha sinceridad Que tantas personas que han estado pendientes Tantos mensajes que me llevan allá de Cuba Que están viendo los juegos Como tú decías De una manera u otra Mucho Un teléfono Un hotel Da que me llena mucha alegría Es una lástima El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump Deshizo el lunes Un acuerdo que habría permitido A jugadores de la Federación Cubana de Béisbol Ser contratados por equipos De las grandes ligas de Estados Unidos Sin tener que desertar La medida se suma a otras Que han avivado las tensiones Entre Cuba y Estados Unidos El convenio histórico Entre las grandes ligas Y la Federación Cubana Había sido firmado en diciembre Convirtiéndose en un hito histórico Del deporte en ambos países ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, uh, yeah. Oh, uh, yeah. Happy Bars! C'est la BANANA! 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 Tu les perras con la papaya. Hey, hey, hey! Oh, hi, hey! Yes, ma, hey! C'est la BANANA! 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 La BANANA! Ha-ha-ha-ha-ha! . Ha-ha-ha-ha-ha! BANANA! Oh, hello Papagena Tú le esperas a toda papaya Desde luego yo estoy Estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo Y a morir con el pueblo Y quien sepa cumplir así su deber No puede tener preocupación por la muerte Desde una isla iluminada por tu luz Una isla que llenaste de confianza Una isla que solo le faltas tú Una isla donde sobra la esperanza Por lo que aún llora tu partida Y pensar lo que pasa siempre se mantiene fuerte Una isla que salvaste con tu vida Vamos a elevar hasta la victoria siempre Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, dame un nombre a los cubanos Que te recortamos en la sierra como el fusil en la mano Gracias le damos Por llevar este país por el camino sano Vení si cuida la tierra en donde nací Desde Cabo San Juan donde está la puta de Maizí Seguimos tus pasos y los de Maizí Porque nunca morirá nuestro espíritu mambi Porque somos así Siempre seremos como el che Hay carlas de grandeza cuando se trata usted Porque demostró mucha alegría Que es 27 de julio del 53, yeah Y es que tus ideas valen más que oro y diamante Es como un árbol que se planta Que nació pa' ser gigante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Desde una isla iluminada por tu luz De una isla que llenaste de confianza Una isla que solo le faltas tú Una isla donde sobra la esperanza Un pueblo que aún llora tu partida Y pesar lo que pase siempre se mantiene fuerte Una isla que salvaste con tu vida Abuelo, me adaptan la victoria siempre Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Hoy, mínima recortarte Por todo lo que dejaste Y nuestro comandante Cuéntanos en los comentarios Dale durísimo a ese botón de like Suscríbete y enciende las notificaciones Y seguir creciendo en YouTube Adiós 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 Gracias por ver el video.